Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo ¡Hola! Bienvenidos fans del B-Games Estamos aquí en Super Mario Galaxy Continuando donde lo dejamos En el anterior episodio me pasé a la galaxia de la bola Que casi nos dio... Bueno, nos dio, sí, bueno, todo lo pasamos un poco mal Casi me dio ganas de suicidarme Y... Todavía quedan... Dos retos Que vamos a hacer lo primero Antes que nada Las burbujas y la mantarraya Vamos a hacer la mantarraya No me acuerdo cómo eran los controles Pero bueno, más o menos todo nos lo podemos aprender Galaxia de surf, reto Vamos para allá Que por cierto, te he visto que en el Mario Galaxy 2 No me acordaba Hay otra galaxia de bola Así que todavía me queda pasarlo mal Unas cuantas decenas de veces más Pues si me quiero pasar la 150 con Luigi también Eso es hacer la galaxia bola otra vez No hemos terminado Vale, la pregunta es cómo iba esto, tío La mejor ola de la galaxia La mejor ola de la galaxia Hay que recordar que todo esto está con... Eh... Con el latino, en teoría Ay, que te pueden matar Para que le pierdas el miedo, ¿no? A ver Eh... Sí Pero no me acuerdo cómo se decía esto Tres minutos Es que no lo veo como era Es que eran otras teclas Bueno, el primer intento es para aprender cómo se fue Cambié las teclas, ¿verdad? Vale, o sea... Vale, sí, bien Así me muevo ¿Y cómo giro? ¡Eh! ¡Oh! Así era Vale El problema es que por algún motivo con la Z también salta ¿Puedo cambiar el...? No, hombre, no Espera Copón Vamos al juego Espérate un momento ¿Por qué con la Z salta? ¿Por qué con la Z salta? ¿Por qué con la Z salta? Z izquierda Pero no es saltar ¿Por qué? ¿Por qué con la Z salta entonces? A lo mejor... A lo mejor está puesto... No, no, no parece No, no sé Vale No, es ZX pero no... Tengo que tener cuidado de no matarme Porque por algún motivo con la Z salta A lo mejor siempre tengo ahí muy rápido Si son tres minutos es muy poco O sea, para conseguir la estadía son tres minutos Eh... Ahora guardaré un estado ¿Cómo era? Guardar estado Uy, espera Bueno, no lo estoy haciendo bien esto yo nada ¿Qué? Efectivamente El recorrido es difícil Pero porque salta todo el rato Deja de saltar Vamos a saltar, loco Mario Por favor ¡Ay! Ahora no gira ¡Oh! Ha dejado de girar ahí un momento 28 minutos tarde, ¿no? Pero probablemente me quede 28 minutos más Así que ¿qué más te da? ¡Oh! Voy a hacer una cosa Emulación Guardar estado Eh... En la ranura más antigua Vale, ya está Empiezo tarde porque Para una vez que me da por Que me da por Por ponerme a escribir A tope Que he escrito hoy bastante Eh... No iba a desaprovecharlo Te ponen ya dos vidas Eh... Para que no... Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia Mario, 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 Mario Mario, 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 Mario Paciencia ¿Por qué no has girado aquí? Como que he cambiado el día libre Y ahí nadie me ha decido Ah, mejor que la ranura Llamándome Como yo Que me ha cambiado el día libre Y sin nada Decido ahí A mí mejor que la ranura Te pueden cambiar el día libre Durante el día libre Bastante feo, ¿no? Porque a veces no gira Pero, Mario A veces no gira, tío Ah, ya la ha girado demasiado Hoy hago de 9-17 Ah, vale Es que sigues aquí O sea, sigues en el trabajo Realmente no hace falta Cargar de estado Porque las vidas están ahí A veces no gira, tío Dios, Mario Mario, 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 Mario Relaja, relaja Que te estoy viendo muy arriba O sea, 3 minutos llegamos No hace falta El minuto 30 No hace falta pillarlo Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, Mario Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tranqui, 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 tranqui Te caes Te caes, te caes Uy, madre mía Madre mía ¿Cómo has estado ahí, Mario? ¿Cómo has estado ahí, Mario? Uy, es que esto es muy fino Debería ser un cobarde Y guardar estado Si no me lo paso En este intento Guardar estados Pero quiero ver Si lo consigo A la primera O sea, no a la primera Me he muerto Un par de veces Pero vaya ¿Me entiendes? Esto es como controlar Una motocicleta Bajando unas escaleras ¿En serio Tengo que hacer un giro? ¿Vas en serio? Bueno, el minuto 30 Ya no lo consigo Oh, está ahí en la victoria Que gano Que gano Que gano Después de practicar La no death zone De Bloodborne No lo vas a conseguir Es una mierda Ya si mañana Me paso Sekiro Ya me voy a quitar 30 veces La última vez Ojo Ya se lleva a las 100 Ya te tienes que cortar la barba Ya llevas más de 100 veces ¿No? El récord es solo secundario Y el récord no vale para nada Te da la estrella Ya está Que el tío este note 130 casi A mí sin Bueno El boss final Le da Sekiro Para no hacer spoiler A mí sí me mata un montón de veces Muchísimas Muchísimas Pero bueno Me parece el mejor boss del juego Al final me gustó más que Genichiro O sea, Genichiro era el que más me gustaba Porque Pues porque obviamente Es el primero que te No, lo típico El primero que te hace decir Ojo huevo Pero Tengo aprendido mucha parte De la no death run Es que no me Me gustan las death run No tengo spoiler en los jefes Ya Pero una no death run Te va a costar muchos Muchos intentos Bastantes Son muchas horas De practicarlo Vale Era la galaxia burbuja No hit gas coin Eso está muy bien Yo algún día No sé Me pasará el juego Y ya está Una vez No tener ningún tipo De playstation Ni interés en comprarla Lo reduce mucho Se escucha bien el audio Y todo Mi voz Los niveles Está todo guay Chachi pistachi Siempre me preocupa Porque mis hermanos Me cogen el micro Y me lo habrán Traqueteado Siempre podría ponerme Un reto así No 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 es para mí También me dijo uno Ponte el reto De jugar en el Mario Galaxy Sin coger Ni una sola Ni una sola Ni un solo polvo de estrella Está guayado ¿Cómo era esto? Esto era con el espacio ¿Verdad? Sí Vale Por suerte Este reto Vaya Por suerte Este reto Es en teoría Tan difícil En PC Como en Wii Los 1 de Mario 64 Me divierten Uff Y es que Por ejemplo Veo mucho a Lobos Jr. Que hace Runes de Dark Souls Pues lo que sea A veces A veces Esto es secundario ¿No? Esto era solo porque Generará cosas Creo que si dejas De echarle Qué muertos Si dejas de echarle Viento a la burbuja Se explota ya sola Creo No hay un guardado No hits aquí Tú conoces a The Bunny Hop No sé si es Mr. The Bunny Hop O The Bunny Hop solo The Bunny Hop es el tío que es el primer Y de momento único No creo que ese no es el único Es el tío que se hizo todos los souls Seguidos sin que le tocaran Una no hit run absoluta No le tocaron ni una vez En plan, ni una vez El Sekiro no Pero se hizo el 1, el 2, el 3 El 1, el 2, el Bloodborne y el 3 En el orden de salida No le tocaron ni una sola vez Y es el más épico que se ha hecho Segundo español se ha hecho la no hit run de Bloodborne El primer español Suelen hacerse la no hit run de Dark Souls Es... Chuso Montero, ¿verdad? Creo que ninguno le superó Y es como el décimo... No hay muchos, es como el décimo y pico No hay tanta gente que se la haya hecho No sé, a mí... No me divertiría algo así Bastante me mató ayer Wyn, ¿sabes? Por cierto, bigotillo Supongo que estarás enterado De que esta noche A las 9 de la... A las 9 Participo en... En una cosa llamada Iniciativa más 4 De Dungeons & Dragons No sé si lo conoces En Daños & Dragons en línea Me lo contaste ayer Es verdad, se me olvida Que me hace como mucha ilusión Y tengo como un miedo tremendísimo Me van a matar Competitivo Cuidado que esto da asco Lo que pasa es que esto no es el final del... Del... Del nivel Todavía quedan cosas Vaya Pues me maté No es el final, no No, no Eso te lleva hasta otro nivel más complicado Y bueno, me mataba Así que tengo que repetirlo todo Este nivel no es difícil Es largo Así como los otros son desafíos Mucho más cortos Pero... Pensé que podía ir corriendo La mantarraya y los otros Son más cortos Pero más Llego, 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 llego No voy a llegar Oh, sí que he llegado No voy a llegar Me voy a ir Vamos a ir Vamos a ir Em el Está claro Y Y No voy a Y No voy a Y El problema de las no deathruns y estas cosas Es que si fallas una vez tienes que repetirla entera Y no sé No es un juego corto, ¿sabes? Evidentemente no tienes que repetirla entera Puedes seguir jugando esa run Y practicar los siguientes bosses Pero vaya que La cosa, ¿no? Vale, no anulo para no empezar O sea, si estás, yo que sé En la araña rom Dices, pues vale, no cancelo la run Pero vaya que no vale para nada Que tendré que repetir en algún momento Voy a seguir practicando para hacer a mi colas y todo esto sin que me maten Esto, las peloticas estas las podría destruir Pero es que tampoco Cuidado ahí Que no me maten Ir con dadan muerte reduciendo ese número Oye, ¿tú sabes cómo se hace lo de...? Lo de que te cuente el tiempo también Que te va contando el tiempo y todo esto de juego ¿Tú sabes cómo se pone eso? Lo que tienen todos los espirranes a la derecha Que siempre te pone zona 1 Zona 2 Zona 3 El tiempo que llevas en cada una O sea, creo que es como un programa, ¿no? Tú le pones el juego y tal Y te detecta el momento Que te detecta el momento en que empieza Qué guapo, ¿no? No termina el nivel ni de coño Y no hay un guardado Así que si te matan tienes que repetirlo Cosa que no vamos a hacer Porque emulación Guardar estado En la ranura más antigua Pero me da igual Porque no voy a fallar Lo voy a hacer todo perfecto Mira ¡Ay, Dios! No me acordaba Que echaban balas Tenía que traer una bala La estrella la guarda una bala ¡Ay! No vale Ah, mira Pues sí que me hace un guardado Jolín Pues muchas gracias Mientras no me queda sin vidas No tengo que preocuparme por esto Jolín Pues muchas gracias Si vas rápido no te detecto No he tenido que hacer trampas Te cuenta de todo Death, hit, etc Pero se conecta al programa O le das tú a un botón Para que por ejemplo Pues eso, ¿no? O sea He pasado de zona Le das a un botón Para que te detecte Que has pasado de zona He cambiado de tal Te das un botón Para que te detecte Que has cambiado de tal O sea Se da todo automático Porque si lo haces tú Se podría como trampear ¿No? O sea Evidentemente Esa es la referencia Que utilizan los speedrunners Para sus ¡Me cago en la leche, tú! Ah, pues mira Pensaba que estaba Metida en una bolica Le das un botón Para hacerse en directo Has pedido una encuesta Que lo hagas en directo Tiene sentido Porque como no puede haber Ya digo Para los Guinness Para cualquier Record Guinness Tienes que tener A una persona Allí Que lo certifique Super Mario Galaxy ¿Cuál es el speedrun De Super Mario Galaxy? La 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 galaxia de la bola Con Con teclado y ratón Búscame eso A ver si Probablemente lo tenga Porque nadie más Ha sido tan loco Como para hacerlo Dos steamers en dos días ¿Es esto un horario estable? No, no es un horario estable Se llama que Pues que ahora mismo Tengo mis ganas De hacer absolutamente nada Son nulas Y no quiero hacer nada Así que no creo Que haga mucho Esta semana Más o menos Mientras esté en la En la desgraciada Estación Iba a decir Situación en la que me encuentro No No creo que haga mucho A nivel Vaya clases y tal Pero A nivel estudiar Paso bastante Me merezco Unas vacaciones De las vacaciones Los conejos No Me tengo que acordar Eso sí De hostear esta noche A Iniciativa más 4 La mía Cuántas veces Me perdonáis Cuántas veces Me vais a oír decirlo Buscaros fragmentos azules Con mis hermanos Pero no hemos encontrado Ninguno Pues a lo mejor Si idiotas ¿No? Te necesito una vez partida Haciendo de gnomos Ah, ¿me dices a mí? Haciendo de gnomos ¿Por qué? No sé ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué me llevo a hacer de gnomos? Uy, quita Ah Ah Sí Muy vilito Muy vil ese Vale, pero ¿Hablamos del pago O cómo va esto? Le pagas en especie Todos los jugadores Tienen que venirse a Tienen que pasarse Por Por Levia Games ¿Qué es lo siguiente? Cobrar por másteres Hay una cosa llamada Saunders Uy, que se me equivoco Lo del máster Lo del máster De pago Funciona bien en América Pero aquí funciona muy mal O sea, no sé Como que muy bueno Tienes que ser Mucha carrera Mucha carrera de ¿Está una expansión del WoW? No, no, no La expansión del WoW no Saunders es La editorial En español Una editorial En español De rol No he excepcido Sin contar a Night Es una editorial En español Que hace ¡Oh! Que publica muchas cosas Publica ante ellos Los Shadow Shots No sé qué hago yo Haciendo publicidad Yo hago un publicidad A un montón de gente Que publica los Shadow Shots Por ejemplo Que son partidas De lo que llaman De broma El Netflix del rol Esto no es por aquí, ¿verdad? Ah, pues sí Porque El Netflix del rol Porque cada semana Publican Dos o tres Shadowlands ¿Qué ha publicado Shadowlands? Que Que hayamos jugado No, no solo Rol Es la de Cultos O sea Los Shadow Shots El de Los Samuráis Y Zenotafio Y eso sí que lo Sí que es de Shadowlands Pero no caigo Yo creo que son Los creadores Del sistema De Cthulhu De 100 Que no La verdad es que lo leí Y no me gusta Pero bueno Eso ya es mi problema Y demás cosas Creo que puede atraparme Boing ¿Qué? ¿Qué he dicho? Boing Boing Tonto Ay, había que meterle Con esto Ja, qué tonto eres El jardín Ya me lo pasé ¿Verdad? Ah, esto lo que hacía era Bajar Levantar Cosas Pero me lo he pasado Haciendo el bug De tirarle un trozo de estrella Y acertarle Es verdad Ese botón Levantaba el suelo O algo así No lo sé Oh Yeah Sigo diciendo ¿Qué es esto aquí? Que me parece que llevo Pocas Pocas estrellas Para las que tiene que haber O sea, hay 120 Llevo solo 70 ¿De dónde van a sacar 50 más? Aquí no debe haber muchas Y luego de los cometas Tampoco hay tantas No sé El cálculo está ahí Tengo por ahí la guía Pero vaya que no Ya veremos ya Lo que haya ¿Cómo se hacía esto? Uy, quita ¿Tú creo que tenías Ah, no No erais nada Yo supongo que pensaba Que estas dos Iban a tener un Eh, de Sadulas Por ejemplo Fue la partida Del sueño de Alundra Que creo que esa Al final no la llegaron A publicar Lo cual es muy triste Porque me gustó un montón Pero creo que tenía Cosas que no Que no molaron A los creadores Pero bueno Era de un colega ¿Por qué hemos empezado A hablar de Sadulas? Ah, vale Por lo de los Por lo de cobrar Por dirigir No, hombre Si quieres que te haga de gnomo Yo te hago de gnomo Pero vaya Uy, me mato Yo te hago de gnomo Lo que tú quieras Está entendido Está como un poco Está un poco Un poco feo Peirme por mi Por mi tesitura Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que hacen Con los actores de doblaje Ellos cobran Cuando mi voz Sea un bien preciado Uy Eh, que se me ha ido El mando Pato, ven para acá Son todas las tres Jorín Tiene que catapultar Literalmente Hacia Jorín, perdón Uy Un campito No No es difícil Escoñazo Estos bichos Tío Los mal parió El Mario El El Creo que ahí había Una historia secreta El Mario Eso Los mal parió El Mario Sunshine Y hasta aquí Se han quedado Dando un ventito Asco En el Mario Kart También Madre del amor Pero vamos a ver Lo de la gravedad Bien, ¿no? Tengo malo Jugar el Mario Sunshine Yo ya me lo pasé No pienso volver A tocar eso Nunca más Nunca más Me lo estuve pasando bien Hasta que leí lo de las Monedas verdes Y dije Azules eran Verdad Azules Eran un huevo No eran Bueno, si tú estabas Viéndome en directo Cuando me lo estaba pasando Que eran un huevo Como 120 O así No me puedo caer al agua No llego No llego No llego Así que llego Así que llego Así que llego Aquí juegas Aquí juegas Y aquí mucho más Encima te escondía Si las quieres conseguir Si las quieres conseguir todas Tienes que a lo largo De tu partida No coger ninguna Y luego mirarte una guía De cómo cogerlas todas Una a una Porque si no Luego es que es eso Es que dices Buah Pero es que Las que ya he cogido Y no sé dónde estaban ¿Qué hago con ellas? Tienes que No coger ninguna Y Y luego ya ir cogiendo Estaba usando la guía Que uso para no derrune Y cada bosque Y también te lo dejas en rico De forma muy sencilla Pero no me lo digas eso Que yo no me Que yo no me lo he pasado O sea Me conozco el juego De pe a pa Y me tiene que llegar El juego de mesa Pero que no me lo he pasado Eso está bien Saber mucho de un videojuego Que no te has pasado Ser amplio conocedor De un videojuego Que no Que todavía no he Controlado De una sola vez Me sé el lore al completo Todos los bosses Me sé los caminos Las rutas Pero No lo puedo Yo ya le digo Dentro de muchos años Es verdad Esto pesaba Sin Sin abeja Dentro de muchos años Cuando la Playstation 4 Este por Dos euros Si entra en spoiler Hemos hecho que lees el item Y dices Ah ¿Por qué no lo usas antes? ¿Qué haces? Me imagino Que al final Todo es Cuando la PS4 sea retro Pero si Probablemente Me lo compre Me compre el 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 Bloodborne Ningún otro juego más Porque tampoco me interesa mucho Ningún otro juego Y ya está Me lo pasaré Y guardaré la consola En En algún sitio Para no volver a tocarla Es verdad Me pasaría Algún otro exclusivo ¿No? Yo que sé Bueno Es que el saldo De Colossum Me lo estaba pasando En casa de José Pero ocurrió Una cosa llamada Coronavirus Y no podemos seguir En algún momento Me lo haré Es verdad El saldo de Colossus Si, si Es que no hemos vuelto a jugar Jugamos hace Dos El verano pasado O sea Este verano no El anterior verano Y ahí sigue Claro, claro Ese fue El verano Pues eso El verano De 2019 Hicimos El especial Espera Aquí nace Una nube Uh, a ver si me subo Ah, no me llega a subir No, pero en agosto No lo era Cogimos la mejor época O sea Cogimos el momento En el que la pandemia Estaba controladita Más o menos Y podemos meternos En la casa Pero si, si Ahora no se puede Somos inteligentes Cogimos el mejor momento Esto para que viene Ah, vale Para poder llegarle Entiendo que si no No le llegas Yo creo que sí Pero bueno Por cierto Como estáis por casa Pues Eh Nada Mi madre está muy malita Los demás estamos Completamente Asintomáticos Hasta mi madre Es que yo creo que llego Ay no, vale No llego porque te tira Estamos Estamos asintomáticos No No nos pasa nada Supongo que dentro De unos días Nos llegará Porque es inevitable Pero bueno De momento Pues nada Estoy muy entorrado Porque comienzan a apurar El primero Claro Si comienzan a apurar El primero En teoría deberías El Ya podría ser Claramente Pero en este que Tenía que comer 10 días más Pero te dejarán salir Técnicamente sí Porque si te has curado Es como que no te puedes Volver a contagiar Del mismo Virus ¿No? Porque si no sería Si no sería Se autoalimentaría ¿No? O sea Te curas tú Pero automáticamente Eres contagiado Y te Si puedes volver a contagiarte Pero no Pero no de la misma cepa Me refiero Si tu familia está contagiada Cuando se cure uno Ese uno no se va a volver a No se va a volver a Mira está el Cometa francés La cuenta cierre Claro Pero inmune significa Que no lo tienes encima Porque si tú sales Ahí sí que tienes que tener Ahí sí que tienes que tener Mucho cuidado Con lo de lavarte las manos Lavarte los pies Limpiar la ropa Porque es verdad Que el virus se pega Entonces Ahí sí que tienes que tener cuidado Al salir de casa Eso no tiene Eso no tiene remedio Ahí sí que hay que tener cuidado Yo no saldría Yo no saldría Dentro de día Ya A ver Si te siguen justificando La universidad Pues no salga Para que no salga No salga La perro Quitarte de en medio Uy, que vale, que él ha llegado Pero porque ha hecho el salto No sé si todas No lo he conseguido aguantar Para aguantar siempre hay más Para mí es un infierno Sobre todo, o sea, cuando estábamos todos confinados Pues mira, te comas una mierda, ¿no? Pero se la come todo el mundo Si solo estás confinado tú Dios, es un horror Porque el resto de profesores no tienen en cuenta Que se dan la clase normal Como si todo el mundo estuviera ahí Pero tú no estás ahí Pues no sé Por eso hoy no me he concentrado Y hoy, no sé, un poco al día También es que ahora mismo El tema de economía Es una tremenda chorrada Y el tema de membranas A mí es que nunca me ha interesado Pero bueno Me va a ganar, me va a ganar 100% me gana Todos mis masters son membranas A mí no me interesa mucho Todavía no tengo claro Qué es el flux Yo entendí En cierto momento Entendí que flux Era sinónimo de flujo Y se acabó Sí que sé que es Pero no Profe, qué es el flux Si voy por ahí Entro antes En la Probablemente Sea un atajito Hay dos Y se calculan igual Pero tienen distintas unidades Oh Dios, no Pero plan másico y molar ¿Qué tienen que ver las membranas Con tu master? Con el mío lo entiendo Esa operación es esa Pareciera avanzada Pero Tranquilo Ah, ya sé dónde está Pues ahora mismo Vamos a hacer lo mismo Haciendo un poco lo mismo No sé si es componente Pero se queda Con unidades rarísimas Ay, que me pego ¿Cómo lo llaman? Catapulta Al bicho este Un poco feo Para él, ¿no? Llamarse así 90% medio ambiente 10% seguridad Pero tu master Se llamaba Seguridad Seguridad en la endoeste química Y nuclear O algo así ¿Cómo se llama tu master? Ay, no Me caí Dios, está bajo del todo Seguridad en medio ambiente industrial No es seguridad y nuclear ¿Seguro? ¿Tú estás seguro De cómo se llama tu master? Sí, pero no Hay varios Rama medio ambiente Rama nuclear Ah, optativas Cogiste optativas Qué guay Yo Bueno, sí Supongo que también Lo hubiese cogido La media ambiente ¿Alguien ha cogido nuclear? Pero es que sois muy pocos En tu master Sois muy poca gente Sois chiquitos No podéis Estáis chiquitos Camerro Ven para acá Ven para acá, hombre Uy, quita Pero bueno Dos personas van a nuclear Ojo, pues ya Ya lo siento, eh Por ellos Vale Ahí era una Y la otra será No O sí Ay, calla Se he vuelto al principio Este idiota ¿Cómo he podido volver? No lo entiendo ¿Cómo he podido volver al principio? ¿Cómo he podido volver a...? Vale Vale, entonces A ver ¿Dónde está la otra...? O sea, tiene que haber otra Madre de Dios A lo mejor no es aquí Estoy haciendo el idiota ¿Me puedes mirar así rápido En una guía ¿Dónde está la otra estrella secreta? Porfa Porque sé que está en algún lado Pero no sé dónde ¿Qué mundo es? Bosque otoñal O algo así O sea, no es allí No, claro Pero no va a ser aquí Y me pasas fotos A ver cuánta gente tiene 39 personas El chaval ese El amigo, ¿no? El amigo de... De gema No lo sé Bosque otoñal O algo del mal Tonto A ver Tú, ven aquí No, no es aquí Pero... Vamos, no creo No, aquí no hay nada Apareció la galaxia Claro, no me puedo matar tampoco No hay nada que me haga daño Puedo... Vale ¿Dónde está el botón? Escape en... Ah, fíjate Eh, no ¿Sí? Sí Voy a buscar Eh... Ay, no Espera ¿Para qué lo voy a buscar? ¿Para qué lo voy a buscar? ¿Para qué voy a abrir? ¿Para qué voy a perder yo? No, no, no No, no No, no ¿Para qué voy yo a perder tiempo? Mirando Uy, ¿qué ha pasado con esto? Espérate ¿Para qué...? No, 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 no ¿Para qué voy a perder tiempo? Mirando ¡Que mi madre se ha llevado las guías! ¡Ay, va Dios! ¿Qué ha pasado con...? ¿Qué? ¿Qué no? Pues sí que voy a tener que perder tiempo, sí ¿Que mi madre se ha llevado las guías? Que yo tenía un montón de guías súper chulas En papel físico ¿Cuál es? Monedas en el bosque corredido Corre, corre Superestella Tintineos en la sombra A ver Y, 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 y Rodea el árbol Ah, vale, vale, vale Que rodea el árbol, dice ¿Pero qué? Pues que yo tenía una guía en papel Otra vez he hecho esto Estoy idiota Que yo tenía una guía en papel Con los juegos de Mario más guays de todos Con el New Super Mario de la DS Con el Mario 64 El Mario 64, ¿no? Con el Galaxy 1 Con el Paper Mario Super Paper Mario De la Wii Yo tenía una guía Y, pero se la he llevado Pero, pero cuando íbamos a cambiar el este de aquí Mi madre se llevó esos cajones Y no sé dónde están Pero claro, necesito esa guía Porque es absurdamente guay Esa guía fue mi crecimiento Esa guía me enseñó Cómo pasarme estas mierdas Necesito esa guía Pero no sé dónde está Ah, no, calla Si tú no, tú no vayas para nada Pero no sé dónde está el este Y claro, mi madre no estará para llegar yo Y decirle Mamá Mamá, me ha vomitado Mamá, ¿dónde está la guía del Mario? Me tengo que pasar la estrella del bosque otoñal Me veo una hostia Que no me pega Desde que venía el sábado a las 8 de la mañana Despertarles Siempre me lo recuerda mi padre Con la broma Que siempre Yo era el chaval que a las 8 de la mañana de un sábado 8 de la mañana Cuando digo 8 Por no decir 7 Ya estaba súper enérgico Ya tocaba Era la hora de despertarse Y yo iba a mis padres a decirle Papá, mamá ¿Me puedo despertar? Está durmiendo Madre mía, chaval Mamá, papá ¿Me puedo despertar? ¿Ya son las 8? Mamá, papá ¿Me puedo despertar? ¿Ya son las 8? Yo nunca quería dormir más Yo me quería despertar siempre antes ¿Por qué no tener hijos? Parte 1 Mamá, papá Ya son las 8 Me quiero despertar Que así Que los hijos están bien Sirven para Pumbo No voy a llegar, ¿verdad? Ya he perdido No puedo reiniciar Por lo que veo Te dejan tiempo Un poco de sobra Todo eso ya despierto Claro, claro O sea, era Pero claro Mamá, me puedo despertar sin fías Y puedo ya desayunar Y hacerme mi mierda O a lo mejor me hacían ellos El vaso de leche O sea, que a lo mejor Me tenían que hacer ellos El desayuno, evidentemente Tienes su gracia Por invertir tiempo y dinero En lo cual tienes solución Si eres adulto Y tienes que trabajar Para darles a los niños Y no en forma de comida A ver, es que yo no comparto La visión La visión Seudonihilista De esta Nuestra sociedad joven De... No quiero ir aquí De... Oh, los niños son malos Yo no sé Pues quiero tener hijos No sé bien por qué Pero prefiero tenerlos No necesito un motivo Tu sentido de supervivencia funciona Es verdad Mi necesidad Y nada De perpetuarme En el tiempo ¿Cómo se hacía esto? Porque la orca esta de mierda No te daba un... O sea, no necesitaba Un caparazón Para hacer esto Ah, vale Es que no era una carrera Era... Este mar Es un... Este... Nada es un círculo, loco Hay que pasarle Por los anillos Ya, pues sí que hay Un caparazón En teoría Nunca vas a ir más rápido Que ella O sea, que si le comes el culo Deberías poder pillarlos todos Pero cae mierda Echa anillos Uh, cuidado Cuidado con esto Que me matan Pero, pero, pero Tonto Echa anillos Ay No, hombre No Eso podría haberle dado a alguien Había como una Pseudo historia Aquí metida De... De que la orca No dejaba Nadar a los pingüinos En cada... En cada nivel de Spiro Hay como una Pseudo historia Dentro De que, pues en el nivel De los búhos y babosas Los búhos son malos Porque atacan a las babosas En el nivel del no sé qué Este es malo Porque hace no sé cuántos Y hacía un montón de gracia Había uno que literalmente Tenías que hacer Tenías que ir del lado De los robots O sea, nunca te decían Con qué lado ir Salvo porque había Unos enemigos que te atacaban Y otros que no Pero había un nivel En el que tú llegabas Y había robots Que te decían Que los animales Se habían revelado En las granjas Y es como Pero... Pero y si yo quiero Alentar esta revolución No te deja Claro Porque tienes que pasarte El nivel No sé si los huevos Para eso tienes que matar animales Pero era como Los animales se han revelado Ayúdanos a recuperar las granjas Y es como Pero no tío Que han hecho la rebelión En la granja Han llegado a la conclusión De Orwell No puedo yo Hacer nada contra eso ¿Qué hay que hacer aquí? Es la carrera Si aquí había una de... Esta puede ser La... ¿Qué es esto? Ah Vale ¿Para qué me dice algo interesante? No puedo ir a la carrera de pingüinos Pero qué pena Ah vale Aquí hay que hacerle la... Aquí hay que pedirle la solicitud A estos tontos ¿No? Si Pero ¿Cómo empiezo La carrera de pingüinos? Ah vale Tendría que haber tenido el caparazón en la mano antes ¿O me lo van a dar? Supongo que voy a llegar hasta ahí abajo La orca está inmóvil Pero bueno Pero bueno No estamos nadando en igualdad de condiciones Yo voy... O sea No sé También es que ellos son pingüinos Es una naturaleza ser seres natatorios Yo soy un fontanero Pero bueno Que has atravesado una turbulencia de estas Que esto mata Ahí me pilla y me destroza Por esta misma regla de 13 Podría meter el caparazón este en el ojo Y ya ganar Pero bueno Tampoco las reglas de Mario nunca han sido muy justas En el Mario Kart Hay objetos para literalmente Fastiar a tu rival Frito para literalmente Oigan Cuidado Tú Cuidado Esto empuja Cuidado 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 El que me mato Como siempre Cuando en un videojuego O sea, porque es Mario y te lo crees Pero cuando en un videojuego así O sea, el objeto principal que estás intentando conseguir Es el premio de alguna competición Da que pensar, ¿no? En plan, oye Necesito esto para salvar el mundo ¿Tú crees que tu mierda de competición es más importante Que salvar la galaxia? La galaxia, no, el universo entero He perdido, vale, muchas gracias ¿Me puedes dar eso que lo necesito para... O sea... Tú lo tienes para divertirte un rato Yo tengo que salvar el universo con esto ¿Me lo puedes dar? Y no hacerme perder el tiempo Me he enfrentado a monstruos, he asesinado He asesinado a gente Y tú me vienes Con la mierda a la carrera Me quedo un rato que aguante despierto Que he terminado, estoy en la cama Pero tú también eres de estos que se duermen Viendo mis videos Sé que hay otra persona que también lo hace Lo cual me... Cada vez es más turbio, chicos O sea, vosotros sabréis, pero... Tengo entendido que Brickmaster Se puso la campaña de rol de... Sangre... Vídeos de siesta Sangre para la tierra Y decía No, me la pongo antes de dormir Y me duermo Y luego me la veo Me veo un poco por encima Y me voy a dejar el cabrito Yo duermo, soy como un cipozo Tío, yo no puedo estar escuchando algo Los mismos videos Sietecientas noches Pero es que yo no puedo ponerme nada ¿Qué galaxia es esta? Ah, hay muchos champiñones distintos Yo soy incapaz de escuchar nada, tío Yo a la hora de dormir Toca dormir Sabes que nunca he tenido insomnio Ni nada del palo Para mí llega la hora de dormir Y es la hora de dormir Y se acabó Que ya No hay más historia que valga A la hora de dormir Toca dormir Es verdad que estos te la lian Y no se matan No se matan No se matan No, no, no No estamos en este tipo de Marios Uh, casi me voy a ir Llegar con la abeja Creo que es más difícil Dios, no me acordaba yo de esto nada Uy, que me mato No, 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 no se yo Luego miraré quién es Fripozo Es que no sé quién es Fripozo No me suena en absoluto No me interesa meterme No me interesa meterme Cuando esté la zona verde Llegaré antes Entiendo que tienes que hacer esto rápido Porque si no No, no, no Llevas Por eso está la gracia de De esto Jorín, pero está complicado, eh Va muy rápido No puedo tirarme directamente Hacia el sol No, no funciona Me lo imaginaba Fíjate Lo mía, eh Quien le eches es Fripozo Es que no tengo ni idea quién es Ay, 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 que me caigo Pero si yo no puedo tirarme al sol Como un loco Atraeme gravedad Injusto, debería atraerme Puedes mentirme y decir que es una luna Y bueno, pues mira Lo tendré que comprar Pero yo que sé Eh, no apetece repetirlo Pero bueno Sí, da igual Y si me voy al revés, ¿qué pasa? Que no, no, no Que no va, no, no Ay, no Cualquier girito Cualquier cosa que te saque del De esto Te tumba para abajo Mario corre como un otaco Guardar el juego y salir Hombre, pues la verdad es que no quiero salir Pero bueno El otro decía Leyendas y videojuegos Decía que Que el sistema de Mario Galaxy De las vidas Está muy mal puesto Y lo veía Es verdad Tiene mucha razón Ese video lo podéis ver Que no es muy largo Son 20 minutillos A doble velocidad 10 Que dice como En Mario Galaxy Las vidas Las pusieron Por Por Porque como ya tenían vidas Todos sus juegos Dijeron Bueno, pues Mario también, ¿no? O sea, tampoco Tampoco se comieron mucho la cabeza Las pusieron Porque sí Eric, sí Eric Lo puso sin Lo pusieron sin pensar Porque sí que es verdad Que ¿Qué hace Que tengas vidas Aquí en este ¿Qué hace Que tengas vidas En este Juego? Pues Nada Porque lo único que hace Es que Estoy perdiendo tiempo Llegar hasta Uy Cuando apareció esto Lo único que estoy haciendo Es perder tiempo Para llegar Al mismo punto Por eso Nada más empezar El toad este A veces te daba 5 vidas más Porque no importaba Ah, y tú O sea, es una carrera Ah, vale, no Pero hay que Como que subirse a sitios ¿Verdad? O sea, no veo Más que sus vídeos Directos No Le sigo en Twitch Sigo a un montón de gente En Twitch Que no veo Pero le sigo En Twitch A las únicas personas Que veo Veo Un rato Sois Es eso Soy gente Pues Te voy a decir Como yo Gente sin mucha Sin mucha Audiencia Sin muchísima audiencia Si luego me veo Vídeos Ya me los veo resumidos Pero en Twitch Como tal Solo veo Eso Ay, no Gente que Me voy conociendo Ay, no Ya estoy cagado Ha llegado mucho antes Si te equivocaste Gomes una mierda Pero esto lo digo Ahora me baja una vida ¿Y qué significa eso? Nada Ay, no No quería volver Al planetario ¿Qué hora es? Tampoco me puedo ir mucho De la hora Porque a las siete y media Tengo A las siete y media He quedado con alguien Para Con un jugador Para Ensegarle un poco Con función a Roll20 Antes de eso Tengo que hacer Tengo que hacer cosas Si o si De la partida De Roll Porque Porque tengo Roll El sábado Y el domingo Y las dos Las tengo cojas No lo tengo todo listo Para las dos Y luego a las ocho y media Tengo que estar listo Para la cosa esta Y si no me quiero morir De hambre Tengo que haber Medio cenado antes Porque dura hasta las once Y no hay pausa de cena Ni mierdas Me va a ganar otra vez Por suerte Este no lo coge Entonces Este le ibas de ventaja Si ahora no me equivoco Como he hecho antes Debería ganarle Al final tengo las tardes Ocupadísimas Con chorradas Que yo mismo Me autoimpongo Y lo más raro Que se me hace Es que mañana Tengo clase a las ocho No estoy ni de vacaciones Ni nada Pero Acabamos de terminar Exámenes Temario nuevo Todo La asignatura De empresa Se han puesto No ética Pero parece ética Es lo típico De Una empresa Tiene estrategias De futuro Y cosas De Empresa La empresa Y sus cosas De empresa Es que somos Mierda No vamos Ninguno de nosotros Va a tener una empresa Nunca Hombre Es muy De gracia A todos Pero Ah vale Tus ojos forman parte del croma Parece Dos X-Men ¿En serio? ¿Lo tengo mal puesto? Vale Ahí estás Tendré suficiente Probablemente sean 30 No creo que pilla 50 El destello este ¿Serio? Es que le he bajado Sí que es verdad que puede ser No es que forme parte de croma Es que me refleja la... Pero le puedo bajar un poco el filtro Para que no esté tan... Transparente Así, al revés Tengo unos pelos de mierda Que no pongo ellos En teoría sí 40 Debería haber un poco de esto por aquí, ¿no? Esta es la galaxia que más me gusta A ver, la vamos a intentar hacer perfecta Ah, la galaxia, o sea La estrella que más me gusta Ay, no lo sé No lo he comparado Pero siempre lo he pensado, ¿no? Me hace mucha gracia esta Poli, empezamos mal No Ya la puedo hacer perfecta El problema con que te equivoques una vez Es que luego lo pasas mal, ¿eh? Y si te... Te puedes quedar en un... Deben El tiempo hay de sobra, pero... Si lo haces bien, la puedes hacer sin pegarme un salto Simplemente consiguiéndola y ya está Jorín, pues sigue súper... Mal puesto el croma Pero porque para mí mismo hay mucho brillo A ver, así Trabajar un poco el flexo Me encanta la palabra flexo Vale Sí, sí, claro Hay que hacer la mierda esta en cometa No la he pagado No la he pagado, pana ¿Para qué me lo preguntas? Conviértete y ya está Cuatro vidas Guardaré esta ¿Lo hacemos con abeja ahora? Te vea, se puede, ¿no? Hay que ir ahí La luz ahora no me afecta Eso seguro Uff ¿Puedo llegar con la abeja? Ojo Ojo Ojo, cuidado, ¿eh? Anda Fíjate tú Uf, uf, uf Vale, es que gira muy rápido En cuanto Te levantas un poco de la... Esta en la gravedad Deja de... Te afecta la gravedad general No la gravedad al cacharo Me habéis entendido ¿Tienes carta de Luigi? ¿Puede ser de Luigi? Es base de Peach Esta era como una super excusa De Mario O sea, excusa para... Pues sí Otra cosa que la gente nota Es que cada vez se llena más y más De destelos el sitio este Ah, vale ¿Cómo puede llegar una bola Si no he hecho nada? Pues sí Porque he empezado 28 minutos tarde Pero bueno Bueno, basta Mario ¿Qué haces? ¿Qué haces? Táctico Uy ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! Esta canción Primaveral y playera es mucho mejor que toda la banda sonora del Mario Sunshine Madre mía, podemos volver a hablar un momento Un momento solo, ¿eh? Del ascazo que daba el hotel del Mario Sunshine De lo tremendamente horrible que era ese concepto Lo mal traído que estaba Lo aburrido que era Que estuviera todo oculto Podemos un momento hablar de ello No voy a llegar, a lo mejor tendría que haber... Bueno, para ahí... Hay que abejas que estoy diciendo ¿Y para qué había un...? Ah, vale, para esto Ah, no puedo hacerlo siendo Mario O sea, Mario Abeja Demasiada... Supongo que demasiado... Demasiadas cosas pensando a la vez No, no puedo estar con problemas No, no puedo hacerlo... No, no es lo mismo No, no puedo hacerlo Sí, te muestran que allí hay cosas. Oh, esa pierda voy a tener pielis�ona. Pues siempre, que necesidad de poder valorar al botón. No hay ninguna idea. Ésta lo siento ahora si me quedas. ¡H assignments, hermanos 4, que necesito! No fastidies, que encima de esa palmera había un gamberrete. Te dice lo de que no hay nada para que no vayas inútilmente. Anda, las moneaste, aumentan el vuelo, primera noticia. No mucho, pero un poquito sí. Vale, ¿cómo llego yo ahí? Creo que me he dejado una. Lo más seguro. Y como no puedo volver, ¿qué hago? Creo que voy a poder volver. Una vida suave, tío, de verdad. Esta es la última, o sea, me tengo que dejar una. ¿Y cómo vuelvo? Ah, vale, aparece ahí eso. Vale, yo creo que la que me he dejado está en... Debe estar en lo alto de la palmera aquella. En el faro, vale. Pues en el faro no hemos pillado ninguna. Y la orca ha dicho que no hay nada desde aquí hasta el faro. Entonces, vale, está en el faro. Jolín, se pueden quitar de delante. Me molestan mucho. Se deberían quedar con el mar del 64 dentro de... O sea, te las quedas tú, pero... ¿No están por aquí abajo o algo así? Bueno, no, claro, porque ha dicho que desde aquí al faro no hay nada. Pero encima está... Ah, vale, espérate. Va a estar... ¡Jolín! Perdón. Va a estar encima de la palmera, pero volando. Cosa que no he hecho yo. O sea, desde aquí arriba... Vuelas hasta... Ah, ahí está. No me había visto. Ah, se va al principio, fíjate. Pues mira, entonces perfecto. No tengo que volver hasta ahí arriba. Vale, voy a tocar el... El... ¿Cómo se llamaba? Bonefin. Que no entendía el nombre. Hueso delfín. Calavera tiburano. Mis ojos siguen siendo parte del cromo. No los tengo verdes. Bueno, es cuando hago así, que me pega el reflejo. ¿En qué momento, Ouse, le das una estrella a este tío? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ah, qué mola el bicho. Se podía complicar porque... Uy, escupo un montón de... De torpedos. Pues lo demás es apuntar y tener un poco de suerte. Si le pegas con el caparazón rojo... Mira, vale. Eso eran los torpedos. Si le pego con el rojo... No... No fallaré. Claro, el rojo hay que encontrarlo también. ¿No le he dado? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Pero el rojo no le ha hecho seguimiento. O sea, que en realidad da igual. ¡Ay! No le he dado a... A él. ¡Uy! Bueno, ahí sí que le he dado. Verdad. La otra se le han hecho, o sea. Hoy ha sido rápido, ¿eh? En Twitter he puesto todo lo que voy a hacer hoy. No te preocupes que termino a las seis y pico y ya no juego más hoy. Si quieren jugar, joder. Que tengo que preparar rol. O sea, ahí tengo que preparar rol. Y luego por la tarde... O sea, estar listo para las... Ocho y media la... La partida. Vendrás a verme, ¿verdad? Al día anti-competitivo. ¿Verdad, Josema? Tú vas a venir. Que me tienes que ayudar a construir, güey. En serio, no la veo. Que tienes que ayudarme a construir. Que tienes que construirme objetos. El anillo de precisión me deje construir. Y la moción de vida. ¡Oy! Quiero que te partan la boca. Sí, me van a partir la boca muy fuerte, pero... Increíble. ¿Qué es lo que va a pasar? Me van a rodear entre todos. Y me van a... Me van a estrozar. Me van a... Voy a equivocar... Voy a equivocarme, que es lo malo. Me van a... El árbitro me va a pitar para decirme cosas feas. El... Porque eso pasa. El... Y luego ya eso. Pues me van a tirar a distancia. Me voy a equivocar y voy a hacer la peor jugada. Voy a posicionarme muy mal. Esto es una pequeña retahila de las cosas. ¿Puedo crear cualquier objeto? Puedes crear cuatro objetos de los que hay. Una poción de curación. Una poción de recuperación de hechizo, que no me sirve nada porque yo no tengo hechizos. Una pelota de velocidad que me permite moverme un poquito más rápido. O sea, una casi... Cinco casillas más. Y... Y un anillo que me da más uno a las tiradas de ataque, creo. Eso es lo que puedes construir. No puedes construir cualquier objeto, ¿sabes? Tenemos que crear señas. A ver, no funciona así. Tú le das. Empieza la esta y te va a salir. ¿A quién quieres ayudar a construir? Y te saldrá ahí para construir cuatro objetos. Tú le das ahí, clic, y empieza a construirse. Pero no es una cosa que ocurra al momento. Es una cosa que tarda un montón. O sea, necesito a mucha gente ayudándome con muchos objetos para tener todos los objetos. Si no necesito a mucha gente ayudándome con un objeto... A ver, la cosa es... A mí no me conoce nadie. Entonces, si no tengo amigos que me ayuden, no me va a ayudar nadie. Otra vez es el delojo que es una opción de curación. Porque no funciona así. No es una cosa que pueda pedir directamente. Es que tú eliges y le das. Y a lo largo de esta partida van apareciendo encuestas y cosas en las que puedes conseguir que, por ejemplo, me disparen a mí y me hacen un 1 de daño. O hay una de esta que se llama el favor de Twitch. Que si eres muy simpático te dan un ataque meteorítico hacia un enemigo. No sé, hay como muchas cosas. Ya lo verás. Todo lo va a explicar el master. Te lo explican todo muchas veces por si eres nuevo. Te lo pasas bien, eh. O sea, os lo vais a pasar bien si lo veis. Es divertido de ver. Lo único que yo pido, por favor, me lo pido a mí mismo, es no tardar mucho porque no sé cómo se juega. No estar a ver si me meto aquí. No, yo saber lo que voy a hacer y hacer. Vale, pues me vengo aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Atacar y no sé qué. Tienes que ser simpático, súper empático, muy social. Tienes que aprender satisfacción al chat. Pero es que no tienes que hablar con el chat. Tú hablas con el... Tú juegas. Tú juegas a día a día. Y es como, vale, pues me despierto y miro a mi alrededor. Ah, mira, he visto a alguien. Vale, pues lo que voy a hacer es levantar mi hacha y correr hacia él para... Lo que haces es eso. Evidentemente... O sea... Evidentemente, no te puedes poner en plan... Ah, venga, chicos, ahí, dame, no sé qué, no sé. No, tío, eso está feo. Ni hablar con el chat. De hecho, yo no voy a mirar el streaming. Yo no voy a ver el chat. Porque si no, si yo miro el streaming, yo vería las posiciones de los demás. Y miro, las posiciones de los demás son ocultas por niebla de guerra. Pues yo no voy a mirar el chat. Entonces, no voy a saber cuánta gente me está construyendo. No voy a saber nada de eso. Lo sabré cuando el moderador me diga... Mira, Ángel, pues... O sea, Leviator, te han construido un este, no sé qué. Ya está. Vale. A ver, me estoy perdiendo. Leviator, te han construido una porción de curación. Usala sabiamente y tú. Oh, gracias. Evidentemente tenía que pasar. Pero lo he dicho. Ay, me he equivocado. Pero lo he dicho, yo no. Había que lo llevo al que me he visto que partidas de oro le llevo al que me he dado, así que quién sabe. Vale. Pero vamos a ver. Es que sois unos bocachanglas. No digáis cosas que no vais a hacer. Porque yo tengo buena fe y yo me las creo. Ni tú vas a hacer partidas de The Walking Dead, ni el otro va a hacer partidas de The Witcher, ni vais a hacer un cagar, porque sois basurilla. Si queréis jugar, jugad. Pero no digáis voy a jugar si no vais a hacerlo. Más quisiera yo que... 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 Jugar el rol que organizáis vosotros y no tenéis que ser el eterno master, pero vaya. No parezco. Pero... Ah, vale. Que digo si no, que me voy a matar. Que son ocho tomos entonces. Es que yo tengo cuatro. Pero no es que es que no tenías dinero, que haces comprarte un tomo de The Walking Dead. Siempre me ha sorprendido que este power-up aparece tan tarde que realmente ni lo explotan bien ni nada. No te vas a encontrar. A ver. No te vas a perder de nada. Si, no te vas a perder. No te vas a perder. No te vas a perder. Además, el rol de The Walking Dead probablemente sea una adaptación de otro sistema, no se habrán inventado un sistema propio. Será un Shabbat Wall o un ratas en las paredes o algo del palo. Me haría un montón de gracia que te aprendieras un sistema, pensando que solo porque es The Walking Dead, cuando sea un sistema super, en plan, yo que sé eso, pues, Shabbat Wall o las ratas en las paredes. Estaría gracioso. Itos. Me vienes tú un día con Itos a decir que ha perdido a jugar a The Walking Dead de un partido del culo. Se me ha cortado, que me he perdido, que eres un inútil. Que no digas que vas a jugar al rol de The Walking Dead si no vas a jugar al rol de The Walking Dead. Madre mía, es que vas a ser tan mono llegando un día con Itos a decirme el rol de The Walking Dead. Pero no es aquí, verdad? Qué es Itos. Para empezar se escribe con H y es un sistema. Oh, no, 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 no! ¡Gracias! Aquí estamos con H. Pero.. pero... ¡Pues, por favor! Ay... Si no pide la manera, d'algo. Ay, chacho, yo que sé. Pues, pues, pues ¿sabes qué? Ehh no... con H. ¡Ala no 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 no! Sí, sí... Uy, las teclas especiales sí. Uy, el tercero de Josema explotando me hace gracia. No sé, verdad. Las ha cometido peores, tampoco. Pero sí, eso, que estaría gracioso. Que el juego de The Walking Dead fuese, o sea, no será un juego, sino una adaptación de un sistema ya existente. Pocos, pocos juegos se inventan, que salgan hoy en día, se inventan sistemas propios. La mayoría cogen uno que ya existe, que funciona, que más o menos les da lo que buscan y dicen... Ya tengo mi juego de verdad, de hecho. Te metes en la ambientación y ya está. Por eso, el mundo conocido puede adaptarse a Dungeon World, como empezó, pero puede adaptarse a... Pues depende de la atmósfera que yo quiera meter a muchas cosas, a unas cosas u otras. A Arian D, a... A Sweethander, si me apetece. Que sea muy oscuro. En Sweethander pasa que la gente se muere. Es una forma fácil de sacarte un sistema, ¿no? Pero entonces no lo dices. O sea, Itos existía antes de cultos innombrables. Entonces te sacan el libro de cultos innombrables y te dicen... Tienes sistema Itos. O Dungeon World te empieza diciendo, tienes sistema PFT. No lo escondemos, es así. Es un Power Byte Apocalypse. Algún día jugaré a Apocalypse World. Pero es literalmente el mismo sistema de siempre, pero... Pero eso, muy duro y en todo narrativo. La tirada apenas importa. Apocalypse World. Apocalypse World es el juego que... Inventó el sistema de... De Dungeon World, por ejemplo. Que se llaman PBTA, Powered by the Apocalypse. Que son los juegos basados en Apocalypse World. Está basado, es Fallout, ¿no? La ambientación original de Apocalypse World es... Un apocalipsis nuclear. Creo. Estoy bastante seguro que sí. Anda, mira, si estás tú aquí. Que me vas a pedir 50, ¿no? Bueno, mira, ya que estoy... Ya que ya tengo medio hecho esto, voy a hacer lo otro. ¿Dónde está la que queda? Pero sí que le vamos a dar al destello las 50, porque como eso se guarda... No tendré que pillarlas luego. Pero sí que le vamos a dar al destello las 50, porque como eso se guarda... ¡Ah! Tranquil. ¡Tom Jazca. ¡De cierre, Andrés! ¡Bienvenidos ahora para que más tarde será el peor nivel de Mario! De momento no. Tengo miedo a una ruta para hacerlo cuando tome. Que no sea hoy, creo yo, pero vaya, cuando tome. Hay que ir muy tranquilo y muy despacio. ¿Va a jugar Corei al Valorant? ¿Te vas a poner con él? A ver, si es Valorant, grabar por grabar no grabes. Un vídeo porque sí, no importa. Pero si es directo, sí. Pero grabar por grabar, solo un vídeo, eso no. No vale luego de nada. Eh, no la piramos, la secreta. No, no la piramos. No, no la piramos. Camino dulce, boing, boing. No, no la piramos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que es un helado, vale. No entendía, de pronto. La música invernal. Uy, no. Uf, menos mal. No, no, no. No, no. Ay, 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 ay. No, no. Ay, 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 ay. ¿Hay una forma fácil de hacer esto? O comiéndome una mierda. No, 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 no. Uf, qué liada. Si te pega en mitad del aire estás fuerísima. No, 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 no. Qué bueno es de jugar Mario Galaxy 2. Pero aún queda mucho porque me lo tengo que hacer el Galaxy 1 versión Luigi. Que es más complicada. Pero no lo haré seguido porque... Si me voy a morir tú. Mejor dos veces lo mismo seguido. Le daré un tiempo para no viciarlo. ¡Uh! 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 Fíjate. Fíjate. Serán vidas o... Esto no lleva a ningún lado. A mí no me mientes. Será un... Eso, la estrella, ¿no? Ah, pues no Y tan panchos se quedan El becario que diseñó el nivel este Guay, que útil La gano para perderla Por favor, no empieces donde los helados, eh Uff, me equivoco, guatón Pero Hay que apagar las velas o algo Ah, claro, hay que apagar las velas ¿Por qué hacer el cumpleaños de Ariel? Es el mío, ¿no? Es el mío, seguro O sea, bueno, el de Alien Gamperro, empieza mandando pelotas ¿Dónde está el power up? Ah, que llevo ¿En serio? Contra el fuego Uy Ya que lo estaba intentando calcular para no matarme Pero bueno Esta es la última Bueno, después de esto queda Bowser, ¿no? Y ya está Entonces sí que me pasaré el Me pasaré el mundo este Y en el siguiente Nos hacemos el final del juego Juli, sí que me he ido, sí Y empezamos a conseguir ya estrellas de De monedas Moradas ¿En serio? ¿No hay nada que te impida hacer esto? Pobrecito Ah, una vida, Ariel Uy, casi la cojo Jolín Me doy una, ¿eh? O la iba a ir Pero bueno Mario Que aún me pegará Un bicho de estos Hala, ya está Ah, vale Ahora nos falta la secreta El cometa de este Tampoco lo hemos hecho ¿Qué cojones hay aquí abajo? Aquí Hay una camiseta y una cosa Pero bueno Que hay papeles En mi camiseta Hay papelones Qué miedo Uy, aún no está el cometa Tenía que aparecer pronto Ah, merro Como lo he adelantado Juli, otra vez Esto le pasa a Mario Final Fantasy Se ha quedado pulsado Ah, vale, no Qué susto Se ha quedado borracho Ahí está Tal como planeé Mi plana se ha ido a perfección Y la... Y la... Y la... Y el destello se ha guardado Aún me muero Suena a quebradero de cabeza 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 Eh... ¿La de allí la he cogido? Claro, ahí está el salto para ir de una a otra. ¿Verdad? Este es de aquí, ¿no? ¡Uf! Casi, ¿eh? Casi me han mochado. Ah, cuantas me habré dejado. Ah, no sabes, he terminado ya. Sí, bien. No, 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 no. Entonces, pregunta, ¿se habrá abierto la...? ¿Qué es? Sí, sí, cuarto. Estamos bien. O sea, a ver, dan dos horas hasta eso. Eso no está el cometa. Porque no sale, ¿verdad? O sea, no ha salido. No, no, no hay cometa. No sé. Bowser Jr. ¿Qué otro boss tenía Bowser Jr., no me acuerdo? Magma Pulpo. Ah, vale. Pero el pulpo es este, pero en oscuro. Lo mismo, exactamente el mismo combate. Creo que cambiaba algo en el mapa. Pero los destellos estos... O sea, los portales estereos no son destellos. No me pueden orientar mejor. O sea, me pueden dejar puesto justo al lado del boss. Bueno, ya, ya, ya... Ya se huele lo que tengo que hacer, ¿no? Caballito. Para acá. ¿Puedo correr un poco lo que me dé la gana o me tengo que ir parando encima? Que como a veces se vuelve loco y se estampa contra... Contra el suelo, pensando que estoy ahí, pero no. ¿Esto qué hace? ¿Se mete para abajo? Sí. Pero se mete para abajo mientras... Vale, solo mientras yo esté encima. Vale. Claro. ¡ Oh! Mira. Sí, pero vale, ahora no, ¿no? Mientras de la cinemática, ¿no? Bueno y es que Maria estuvo ahí moviéndose ahora, ¿no? De una a otra. No sé. Si te llevas Maxi-Estrellas, mi popop se va a enojar mucho. Util眾orer mi arma definitiva. Ataca magma-pulpo. El otro que era lava pulpo Porque el magma es peor que la lava Gormiti nos enseñó que el magma era más poderoso que la lava Eso es lo mismo pero a diferente temperatura De hecho el magma está más frío Así que el magma es en teoría menos fuerte que la lava No Está complicado Además la va a devolver mucho más Joder chaval A ver Pesadillas ¿Por qué tira? ¡Mateoditos! En día en día En Final Fantasy Y en la vida real Hasta el más pintado tiene meteoritos Ah es verdad Si era Maxi Me ha sorprendido verla Esto ya deja de Pierde sus propiedades ¿Y dónde estaba la cosa esta de convertirse en volador? ¿O es algo que te pasabas todas las estrellas? Podríamos ir a final En el siguiente episodio solo hacemos Estrellas y estrellas y estrellas Vaya Pone cero Ah vale 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 Ahora se abre aquello Pero aquello Vale 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 Ah si que hay más niveles aquí dentro Vale eso explica las estrellas que faltan Hay otro mundo Si pues mira Hay cuatro más Ostras Cero ideas Cero recuerdos ¿En serio? ¿En serio? Cero recuerdos Hay Hay Un mundo más No se me ocurre ninguna estrella A ver lo primero Mirar a ver si ha aparecido ya el cometa Y en serio Hace rápido cual la de Mario La de Bowser Es la de Bowser Es la de Bowser ¿Verdad? Para desgatorios No hombre No No hombre No Ah vale Pero no es rápido de tiempo Es rápido de que giran más rápido No hombre No Esto No es más difícil No añades dificultad No estás añadiendo dificultad De hecho la seba estás quitando Porque tengo que esperar menos Me he bloqueado Me he desubicado completamente Lo siento Ha sido un fatídico horror O sea El problema es quedarte en el borde Tendría que haber soltado las manos del ratón Casi me vuelve a liar Vamos a hacerlo bien La verdad es que casi prefiero esto a un contador de tiempos Esos seres están vivos Porque si lo están Su vida es un verdadero horror Los rocapicudas están vivos Porque hacen gestos Pero esa gente no ¿Para que no quieres...? ¡Ahhh! 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 ¡Vamos de ahí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡No os lo he visto! ¡Vale! Oh, no. ¡No! Vale, entonces ahora ya está esta galaxia completamente completada. Está esta galaxia hecha ya, ¿no? No me queda nada aquí. Como no me ha salido que la galaxia está completada. Supongo que no ha salido porque no están las monedas. O sea, hasta que no estén las monedas moradas, no sale. Siga por aquí, ¿no? Ah, no, es aquí. Esto te baja abajo. No tengo ni idea de qué niveles puede haber aquí. Aquí sí. Aquí sí que es lo que hay. Está el inicio de la leyenda de las monedas moradas. Y una parte que no sé bien cómo vamos a hacer. Este planeta me trae recuerdos lejanos. Tenía mucha ilusión de volver aquí después de 100 años junto a mis destellos. Puede que el destello que ha... Destello, no destellos. Puede que el destello que ha estado viajando contigo también se convierta en una estrella algún día. Algunos destellos se convierten en planetas, otros en soles y unos pocos en superestrellas. Estoy viajando con ellos mientras buscan un lugar donde renacer. Pero nunca imaginé que ocurriría todo esto. Vaya, parece que no me va a confiar en ti. ¿Qué te parece esto? Si consigues 100 monedas, Púrpura está inconfriable en ti. Esta es una estrella roja. Contiene poderos estrella roja. Este peito volar por el cielo es poder girar en el aire. Mientras oprimir A puedes elegir la dirección que quieras. No hace falta oprimir A, entonces. Me he dejado una. Me he dejado muchas. Me he dejado un montonazo. Cógela. Esta música mola, eh. No, 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 no. No, dale la vuelta al planeta entero. ¿Esto se acababa por tiempo? Sí, no. Ah, no sabía que podía hacer eso. Pero cuando digo que no lo sabía digo que no lo sabía nunca. En todos mis años jugando a Mario Galaxy no sabía que si me paraba en el aire pulsando A podía elegir sitio. Ya tenemos una... No sé si eres un bot o si eres de verdad. Bueno, no tengo nadie para... No tengo nadie para bloquearte, pero bueno, o sea, no. No. No volvemos a hacer follow por follow. We are not, I'm not going to follow you. That's all. Jolín, es que... Ah, no sé dónde está. Ah, ahí está. Eh... Ya está, no hay falta volar para nada más. Esto vale muy bien para subir, porque hay un estero rojo en el cometa. Y viene muy bien para subir hasta la parte de arriba del todo sin tener que dar la vuelta entera. Creo que así sería más rápido que si me cojo la estrella roja. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! A ver, ¿dónde está exactamente? Es como la moneda del Mario 64, la moneda imposible de conseguir. Estaba en un Boomba y todo esto. Eso no lo habéis visto, eso lo estáis que mirad. En Super Mario 64, moneda imposible. Y hay una moneda que no se puede conseguir. Hay una antigua que la consiguieron, que lograron conseguirla. Eso, mediante bugs y meterse por sitios que no tocaba. Pero hay una que no se puede conseguir por como está hecho el juego. Es imposible conseguirla. 100%. Está en un Goomba, es un Goomba que no se puede alcanzar. Porque cuando estás en un sitio aparece... Está mal programado el Goomba. Cuando estás en un sitio aparece, cuando estás en otro... O sea, cuando estás en un sitio aparece y aparece abajo, en la parte de abajo. Pero cuando llegas a esa parte de abajo, que además es al borde de la muerte. Y si bajas hasta abajo te mueres. En ese momento el Goomba no está porque el agro hace que te spawnee. Entonces es imposible alcanzarle. No se puede alcanzar ese Goomba. Porque es roja. 6 y media. Yo debería dejarlo ya. Vamos a ver las galaxias esas que hay arriba. Ahora me va a decir que han aparecido todos los cometas morados. Ándeme este Goomba. Bueno, no he guardado yo. No hay ninguna de estas galaxias, tío. Pues ahora el bicho este se convierte en... Bueno, no se convierte de la vez aquí. Y con eso pues llegas a donde te dé la gana. Vas a pedirme muchos, ¿no? ¿Verdad? No tengo tantos. 1200. Nah, 700 pico. Y a ver qué hay aquí. No, pero voy a dejar de jugar ya mismo. Ah, pues miras. Me acuerdo de este sitio. Pero no de las galaxias que hay. Pues lo dejaremos como misterio para el próximo nivel. ¡Hala! En teoría se ha debido guardar. Pues nada. Próximamente más Mario Galaxy. Nos quedarán dos directos o así. ¿Cuánto tengo? 86. He cogido 22 en este sesión. Nos quedan dos sesiones más técnicamente. Pero bueno, probablemente serán menos. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiósito. Probablemente sean más.